Muy buenas noches, bienvenidos a las historias, hoy martes, que bueno que está con nosotros, iniciamos de inmediato, cuando se habla de zarandá, a uno se le viene a la mente una herramienta que se usa para filtrar arena, verdad, bueno, también así le dicen algunos porteros cuando son muy malos porque parecen un colador, pero nuestro compañero Heiner Salazar se encontró un personaje que se siente orgulloso de su sobrenombre, la zarandá, ¿por qué será? ¡Ay, cómo suben los enamorados! Mamacita linda, ahí viene Vicente, ya cae un banquillo para que se siente, ¡eh, ahí! Dile que hoy está contenta. Uf, zaranda, ¿usted cree que me puedas jugar hoy? Es que me doblé jugando bola y me duele mucho, ¡ah, sí, pero! ¿Puedes picar leña? Entonces le llego ahora más tarde. ¿Hora más tarde de tu chaca? ¡Hora día! Con mucho gusto, ahora, ahí lo esperas, ¿no es casa? Bueno, está bien. Bueno. Zaranda es todo un personaje, reconocido en San Isidro de León Cortés como un polifacético. ¿Cómo le va, amigo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el famoso zaranda? Sí, señor. Oiga, me han contado que es bueno usted para la sobada. Sí, sí le hago, sí le hago un poquito, sí, sí, señor. ¿Sí? Sí. Por ahí hay un muchacho que me está esperando para que lo vaya a sobar un piecito que está joven. Vamos, y de paso me cuenta su historia. Bueno, vamos. ¿Vámonos? Vamos ya, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonita rasterita la que estoy mirando ahí! Zaranda es un agricultor que asegura tener el don de sobador, y no es para menos, los vecinos lo buscan para pegas y torceduras. ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue lo que lo pasó? El todillo me lo doblé jugando. ¿Se lo dobló jugando? Sí. Bueno, vamos a ver. No se acuerden ustedes para dónde, fue para aquí o fue para allá. ¿Vámonos? 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 Con 67 años, Zaranda preserva sus reflejos felinos y hasta presume que lo hace mejor que el portero Keylor Navas. Veo que usted es bueno porteriando. Entrando usted con Keylor Navas o usted le enseñó a él cómo fue el asunto. Vea, el asunto es así. Yo más bien, más bien a él le di cómo era que se atajaba. Sí, y Keylor Navas cuando llegó a cortar, era, 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 pero es que estaba atajando aquí las cosas, digo, no, papito, le digo, las bolsas se cruzan así, se tira pa' aquí, le digo, se tira pa' allá. ¿Y cómo es eso el contrato, que lo bajaron del avión? El mismo, ya sé que aprendió que él le iba a atajar, me llaman a mí para esa parte y le dice que él le iba a atajar, eso no sirve pa' nada. Sí, pero ¿qué pasó? Es que yo en el avión nomás me apegan en el aire, que venía a pie del aire del avión. ¿Y qué es usted? ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Y qué dice yo? ¿Y de mi cabeza? Tanta alegría que saco yo es de mi espíritu. Tengo un espíritu muy fuerte, muy, la verdad le digo, muy contento con Dios porque me tiene vivo alentado. Yo en la mañana me levanto, en la mañanita me debo el cabecito, me lavo la cara y le digo, todavía estoy guapo. Y yo me siento con el espíritu, pero rondo. ¿Para cantar y para detrás? Para cantar, yo ando cantando, bailando y reflexionando. Un hombre polifacético, todo un personaje, él es Saranda. Bueno, Saranda, ya me voy. Ya, ya te vas, qué lástima, legalmente. ¿Nombres? Y la verdad le digo a usted, ya se despiden de mí, sino que yo me voy a echar una bailadita para entonces para... Échasela. Ah, ¿me la hecha ya? Dale, ya. Y aquí en Informe 11 hemos conocido pueblos y barrios de nuestro país con nombres muy curiosos, pero ninguno como el que le vamos a presentar a continuación. Ahí la gente pasa siempre mirando al cielo y ya verán por qué. Todo aquel que llega a este barrio por primera vez alza su mirada al cielo, no precisamente para encomendarse a Dios, sino más bien para buscar al volador. ¿Quién es el volador? Se preguntará a usted. Pues, el barrio. Don Emilio. Manuel, bienvenido al barrio El Volador. ¿Por qué se llama así? Bueno, tiene varias versiones, pero antes de conocerla mejor. Caminamos un poquito por el barrio. Ok, vámonos. No crean que aquí nació Superman o algo por el estilo. El Volador se encuentra en Tures de Santo Domingo de Heredia. Pero, curiosamente, ni sus mismos vecinos saben por qué se llama así. El Volador, no, aquí no. No se llama El Volador. ¿Nunca lo he escuchado? No, nunca lo he escuchado. No. Ah, Volador, no. No, señor, yo no sé por qué se llama El Volador. Sí, algo que le decían antes, en aquel tiempo. ¿Y por qué le decían así? Ya, ponían así, le ponían nombre. El Volador, qué raro, ¿verdad? Dice que raro, sí. El Volador es un barrio tranquilo, rural. Aquí viven cerca de 1.500 personas. Un mojón de casi 100 años de antigüedad marca el límite entre el cantón de Santo Domingo y el de San Isidro. Este último lugar guarda estrecha relación con el origen del Volador. Parece que allá, en el siglo XIX, la población que hoy conforma San Isidro estaba muy desperdigada y se le dio de parte del gobierno de ese entonces la opción de establecerse en un sitio que podría ser este lugar o lo que hoy es actualmente el asiento de San Isidro. De hecho, pues la población decidió hacerlo allá probablemente por la cercanía y la facilidad de acceso a las aguas del río Tibás. Pero, don Emilio, ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué aquí se llama El Volador? Bueno, sobre El Volador hay varias versiones del uso del término. Una de ellas es que esta calle estaba poblada por la familia Villalobos y que de sobrenombre les decían Los Bolas. Y que de ahí, pues, como eran tantos, se les llamaba El Volador. Pero, en realidad, hay otra versión, sería un molino. Y, si quiere, vamos al lugar donde estaba establecido para comentarle con más detalle. Ok, ok, excelente. Ahora sí, don Emilio, cuénteme cuál es la versión más aceptada. Bueno, previamente estamos en el sitio donde, según algunos lugareños de los mayores, nos dicen que aquí existió una especie de molino, unas aspas, que aprovechando la cantidad de viento que sopla en este zona, que está ubicada en la ruta de pasos de vientos, La depresión de La Palma se movía y no sabemos si tuvo alguna utilidad práctica, como sacar agua o moler, que la gente decía, vamos al volador. Y se referían específicamente a ese aparato que estaba en esto, que fue una plazoleta, un sitio como de descanso, de sesteo, en su tiempo para esta comunidad. Por un molino, o por un montón de villalobos, ¿algún día se revelará el misterio? ¿Quién sabe? Lo que sí podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, es que el encanto del volador no está en el cielo, sino aquí, en la tierra. Bueno, ¿y cómo se imaginan ustedes que será una casa repleta de aborígenes en medio de la ciudad? Pues nuestro compañero se fue a buscar la respuesta hasta Cartago. ¿Qué encontró? Veamos. No hay que llegar a una montaña y tampoco cruzar un río, pero aquí en Cartago encontramos la Casa del Indio. Acompáñenme a conocerla. Bueno, yo creo que ya llegamos a la Casa del Indio. Voy a ver por quién pregunto. Ahí van los diferentes nombres. David, Martín, Anderson, Jeffrey, Jafet, Bernal. Bueno, voy a ver quién responde. Tocamos el timbre. Bueno, nadie responde, pero las puertas están abiertas, así que vamos. La Casa del Indio. Upe. Buenas. Upe. Ah, hola, ¿cómo están? Bernal Coto, profesor de Artes Industriales jubilado, amante de la naturaleza. Bienvenidos a la Casa del Indio. Pase, pase. Y pasé por el hospital. Estaba lloviendo, estaba haciendo frío. Y vi a una familia indígena que está ahí, bueno, de hecho es un puñito, ¿no? Y digo yo, ¿cómo es posible que esta gente esté pasando frío sin necesidades si yo con esa casa me lo lleve para la casa, ¿verdad? Y cada uno lleva un poquito de cosas. Y ahí fue donde nació la Casa del Indio. Estos personajes yo los pinto. Son los personajes que a mí me llaman la atención, que yo admiro. Bernal construyó la casa en el año 2000. Su finalidad fue dar hogar a los aborígenes que visitaran el Valle Central por una emergencia. Esta protección a los aborígenes es lo que a mí me inspira. Quiero que pasen adelante para presentarles a otros compañeros. Fernando Macís, gestor cultural, amante de la cocina. Bueno, esta es la Casa del Indio. Quisiera que pasaran a conocerla. De tantas personas que han estado en la Casa del Indio, esta es una reflexión de una compra argentina que plasmó como la visión que tiene la casa, ¿verdad? Que es rescatar todo ese patrimonio cultural de las culturas aborígenes, originarias. ¿Y que ella también se quedó aquí? Ella vivió aquí un tiempo, de hecho, sí. Es que este lugar es de tránsito. Es un lugar donde ha estado muchas personas de diferentes etnias, índoles, temas. Y la casa es eso. Heráclides Vargas, aborigen talamanqueño. Me mandaron, de mi comunidad me mandaron al hospital aquí con mi dueña, porque ella tuvo el bebé y es prematura. La Casa del Indio es algo como que, pues, como decir, es como algo caído del cielo. En la Casa del Indio, ubicada en Cartago, posee seis habitaciones que aparte de dar alojamiento a los aborígenes, también permite la estadía de estudiantes universitarios. Bueno, aquí creo que está nuestro compañero David. Con permiso. Es músico, de hecho, sí, estoy gritando. ¿Cómo estás, David? Bien, bienvenido. Es un placer recibirlos. Pasen adelante. David Ovares, estudiante, amante de la música. Desde que llegué acá, he usado de un intercambio cultural que pocas personas tienen, la verdad. He tenido la oportunidad de conocer tanto aborígenes de la mayoría de etnias como personas de varios países. ¿Qué tal es estar en esta casa? Anderson Rivera, estudiante, amante del baile. Bueno, representa muchas cosas, ¿verdad? Es un antes y un después, en el momento que nosotros decidimos entrar acá. Los tres pisos hechos a base de madera y otros objetos reciclados se combinan para dar techo a aborígenes y estudiantes que agradecen ser parte de la Casa del Indio. Los indígenas son nuestras raíces. Y este es un hogar especialmente para rescatar la cultura indígena. Don Bernal, muchas gracias por mostrarnos su casa. Con mucho gusto, tienen las puertas abiertas. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Y como todos ustedes saben, Costa Rica tiene siete provincias y se las podemos nombrar. San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Pero se imaginan que de pronto a alguien se le ocurra crear una octava provincia. Pues eso pasó hace 100 años, cuando casi, casi nació la provincia de la Amistad. San Ramón de Alajuela, cantón próspero, lleno de movimiento, comercio y personas. Por su posición estratégica y otras ventajas, es considerada la ciudad más importante de Occidente. No sería raro que a alguien, alguna vez, se le ocurra convertir este cantón en una provincia. Si San Ramón tuviera la oportunidad de convertirse en provincia, ¿usted lo apoyaría? Claro que sí. Yo no. ¿Por qué? Sinceramente. Sí, claro. Sería una buena oportunidad de crecer a nivel nacional. De hecho, siempre he pensado que San Ramón tiene todo para ser provincia. Don Emanuel, esa pregunta se respondió hace 100 años. Los ramoneses nos pusieron a escoger hace 100 años sobre ese tema. Si quieres, le cuento la historia. Vamos, por favor. Vamos, pasen adelante. ¿Se imaginan que el escudo de Costa Rica tuviera 8 estrellas en lugar de 7? En 1916, esto casi fue posible. La historia comienza desde los tiempos de Don Julián Bolia en San Ramón. Don Julián fue exiliado acá por Tomás Guardia. Llegó en 1874. Y Don Julián, viendo el desarrollo y la capacidad que tenía esta comunidad, empieza a hablar desde entonces de una octava provincia. La idea provocó honda emoción en los ramoneses y sus vecinos. La nueva provincia, que algunos llamaban también la provincia de la amistad, empieza a gestarse. El Congreso ordena un plebiscito para que sean los habitantes los que decidan. Y eso comprende a cuatro cantones, que son San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz y San Carlos. Así del 19 de noviembre se lleva a cabo el plebiscito en esos cuatro cantones. Una sola pregunta, ¿está usted de acuerdo que San Ramón sea provincia? Mientras tanto, en Alajuela, estaban a la expectativa. Buscaban la forma de frustrar los planes de San Ramón. El municipio de Alajuela tomó una actitud sumamente beligerante, porque realmente uno entiende que estaban perdiendo toda la mitad de la provincia, si no más, ¿verdad? La estrategia de Alajuela fue conquistarse al cura párroco de Palmares, al padre Bernardo Gómez, y este se convirtió en el enemigo número uno del proyecto. Fue una campaña muy aguerrida, porque el padre usó armas que no se esperaban, amenazando a los fieles que si votaban por la provincia, eso era materia de condenación eterna. Los resultados fueron claros. En tres de los cuatro cantones ganó el sí a la provincia. Es un dato nada más, en San Ramón fue un dato muy interesante. La votación fue 2.900 a favor y cero en contra. ¿Nadie votó? Nadie, absolutamente nadie votó en contra. En tanto, en Palmares fue de 302 votos a favor y 746 en contra. Pero la historia dio un giro. Dos meses después de las votaciones, los Tinoco dieron un golpe de Estado, y el proyecto de la octava provincia fue anulado. El padre Gómez fue recibido en Alajuela con un desfile por toda la ciudad, y conducido hasta lo que hoy es el Parque Palmares, que fue nombrado con el nombre de este cantón, por el agradecimiento que Alajuela le tenía al padre Gómez y a los palmaneños, por haber dicho que no. Y es así como la provincia de la amistad quedó solamente como una anécdota histórica más. ¡Qué divertido, ¿verdad? Esta historia, bueno, tenemos siete provincias todavía y así nos vamos a mantener, imagino. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más relatos aquí en Las Historias. Y ya estamos de vuelta con más historias hoy en Noche de Martes. Un viaje familiar marcó la vida de Cristian cuando era niño. ¿Por qué? Bueno, una vieja cámara de rollo le permitió ver su futuro. Y ahora, sobre dos ruedas, recorre el país como el mochilero de la fotografía. Esto es para la aventura. ¡Vamos a mochilear! Ser motociclista mochilero es la mejor experiencia de mi vida. Siempre que tomo mi motocicleta, trato de encontrar los mejores lugares. Cristian es un apasionado de la fotografía. A uno que le gusta expresar en imágenes lo que ofrece la naturaleza. Una pasión que nació en viajes de familia. Siempre me gustó desde pequeño, siempre que íbamos de paseo, cuando habían cámaras en la casa, desde rollo, cuando comenzaron a salir las digitales, siempre me gustó, siempre andaba yo tomando fotos por todo lado, en los paseos, en todo lado, siempre era yo el que andaba tomando las fotos y ya después, ya con el crecimiento que uno va teniendo, me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer. Sus fotografías son tan profesionales que le permitió laborar en una empresa de ropa. Sin embargo, en su tiempo libre, se convierte en un mochilero que viaja por el país tratando de capturar hermosos paisajes. En cualquier lugar donde vayamos, lo importante es buscar la perspectiva que más le guste a uno, encontrar el lado hermoso y un lado diferente que tal vez la gente no siempre note, sino buscar un lado que a uno le agrae, que sienta libertad y que pueda expresar algo. Por ejemplo, en un paisaje siempre es importante buscar el lado más bonito que uno encuentre, un lado limpio y que vaya a expresar lo que más quiera uno. Pero no solo los paisajes son el fuerte de Cristian, quien se desenvuelve como fotógrafo de personajes y modelos. Una vez estaba trabajando con una modelo en la playa y de pronto el cielo se comenzó a llenar de nubes, se tornó oscuro. Entonces la modelo quedó iluminada con la iluminación que yo llevaba y el cielo quedó como si fuera una tormenta, pero en realidad estaba bonito ese día. Entonces son cosas increíbles que pasan de pronto, pero hay que saber aprovechar. Con solo 22 años, este cartaginés saca hasta mil fotografías por día, esperando capturar el momento ideal, con la intención de ser uno de los mejores. Y hay un muy antiguo proverbio chino que dice cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Hoy conoceremos la historia de un río y un hermoso bosque que han sido despreciados por muchos, pero que gracias a unos buenos amigos están recobrando poco a poco la belleza que antes lucían. El sol brilla, llenando todo de vida. En lo profundo del bosque, corre un río que transforma en verde todo a su alrededor. A ver, ¿a dónde creen ustedes que estamos? No, no es donde usted cree. En realidad estamos en el puro centro de San José. Aquí en Barrio Turnón, el río Torres se mantiene como un oasis en medio del concreto. Venir aquí es transportarse al San José del pasado, cuando en este mismo río, los josefinos se bañaban, lavaban y hasta tomaban agua. La importancia del río Torres tiene que ver un poco con lo que representa este para la identidad de San José. Sirvió para consolidar la ciudad. Actualmente, bueno, a pesar de que es uno de los ríos más contaminados de San José, podemos encontrar partes importantes de bosques secundarios, donde hay mucha flora, mucha fauna, hay zonas de vida, en el agua hay aluminas nadando en él. Aquí es posible ver perezosos, zorros pelones, iguanas y hasta mariposas. El problema es que desde hace muchos, muchos años, la basura ha amenazado con destruir por completo este templo de la naturaleza. El río Torres es uno de los ríos más contaminados de Costa Rica, si no el más de San José. La problemática que tenemos aquí no es solo de aguas negras, sino de desechos sólidos también. Entonces, es ahí donde Amigos del Torres, como una organización de sociedad civil, podemos hacer un cambio mediante la educación ambiental, jornadas de limpieza y reforestación. La asociación Amigos del Torres busca volver a transformar esto, en esto. Las jornadas de limpieza las estamos haciendo una vez al mes, el primer sábado de cada mes. La idea, con la jornada no vamos a limpiar el río, pero la idea es concientizar a las personas de que tenemos un problema y que puedan aportar a una solución inmediata. La idea es, a través de la educación ambiental, cambiar la percepción de las personas, de cómo percibimos nuestros ríos urbanos y poder retomar esos espacios. Yo soy oriundo de los Estados Unidos, del estado de Massachusetts, y hay un río, Charles River, en Massachusetts, que cuando yo crecí en los años 60 era sumamente contaminado. Hasta sacaron una canción, Love That Dirty Water, que hablaba de lo sucio que era. Entonces, al mudarme a Costa Rica, me involucré con este proyecto, porque vi que con un esfuerzo de largo plazo, de mucha gente, se puede lograr resultados excelentes. El río Charles, a través de 50 años, se limpió. Además de naturaleza, las márgenes del Torres encierran mucha historia. Por ejemplo, donde estamos sentados, es un canal de ladrillo de unos 700 metros, que pertenecía al Beneficio de Turnón, que servía para llevar agua, para lavar el café, y generar energía eléctrica. Ahora vimos también una represa sobre el río, hecha con ladrillo, que se hacía en la misma fábrica de los Turnón, hacía eso. De hecho, eso, bueno, también podrás ver como el tema de la iglesia de ladrillo, que también era de esa misma fábrica de Beneficio de Turnón. Definitivamente, este lugar es uno de los secretos mejor guardados de San José. En unos años, esperamos volver, pero a darnos un chapuzón. Y es muy común que las personas vayamos al dentista para prepararnos los dientes, ¿verdad? Bueno, pero se imagina que un caballo también lo haga. Pues para Leonardo, esto que le contamos no es nada extraño. Leonardo es un médico veterinario equino, que en el poco tiempo de ejercer, ya se le conoce como el dentista de los caballos. Hola, Maureen, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Dieras que necesito que me revise el caballito, creo que tiene algo en los dientes. Ok, vamos a verlo. Gracias. En tratar de los cinco de los caballos es una de las mayores habilidades de Leo. Ahorita estamos haciendo una revisión dental, al menos en este momento una inspección visual. Es importante revisar los dientes de los caballos, porque al igual que nosotros, ellos pueden sufrir de caries, y además pueden sufrir de ontofitos, que esos son unos picos que se forman en las mueldas. ¿En qué le afecta a un caballo que esté algo malo en su boca? Afecta mucho, digamos, en la alimentación. Ellos, al no tener una buena salud dental, no pueden aprovechar al alimento de la mejor forma. Entonces puede repercutir en su condición corporal, en su peso, y también puede repercutir en el rendimiento, ya sea rendimiento de placer, de uso de topes, o rendimiento deportivo, esto puede afectar bastante. Pero Leo, aparte de ser el dentista de los caballos, también le diagnostica y cura de otras enfermedades. Leo, ¿qué cosas se le revisan a un caballo? Bueno, aparte de revisar lo que es los dientes, las encías, los ojos, y bueno, en realidad toda su musculatura, sus patas, pues una parte muy importante es revisar los cascos. Siempre hay que estar revisando que estén limpios, que no haya secreciones, que no presenten dolor, al menos con esta pieza es un prueba cascos, lo que hago es probar a ver si existe algún punto donde haya sensibilidad aumentada o dolor, ¿verdad? Si usted presiona y él brinca, eso indica que hay dolor. Sí. Como buen veterinario, también debe enfrentar situaciones algo incómodas, sobre todo cuando se trata de reproducción de los caballos. Ella estuvo en celo hace tres días, entonces vamos a ver si ya voló. ¿Y con ese aparato qué se determina? Este es un ultrasonido, esto es lo que nos permite ver, obtener una imagen por medio de una onda de sonido de las estructuras internas, como lo es el útero y los ovarios. Entonces tenemos una imagen del útero con un grado de edema, por lo que igual vamos a revisar los ovarios y probablemente va a haber que ponerle el caballo nuevamente. El hecho de llegar a tratar a un paciente y lograr que él salga adelante, de que se mejore, es una felicidad, es algo que no se puede describir. En realidad es una felicidad, un éxito que uno siente porque el animal sobrevive o logra salir adelante o mejora su condición, pues es algo un poco difícil de describir, pero lo llena uno mucho. Aunque se graduó en Costa Rica, este coronadeño logró estudiar en un hospital de Texas, Estados Unidos, algo que le permitió lograr su gran objetivo, ser un veterinario reconocido, el dentista de los caballos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta coleccionar cosas? Bueno, es algo muy común que las personas coleccionen ciertos objetos. Es algo muy natural del ser humano, pero a veces pasa que uno se aburre de lo que está coleccionando y entonces detiene su colección. Eso es lo que le pasó a Gonzalo Moncada, un coleccionista de billetes de San Ramón de la Juela, que un día se aburrió y dijo, mira, ya no quiero más billetes, quiero coleccionar algo con más vida. Y esto fue lo que pasó. A mí desde pequeño siempre me gustaron las antigüedades. Al principio coleccionaba monedas y billetes, pero yo quería algo que fuera distinto. Una vez hace ya 15 años andaba caminando en el centro de San José y vi un radio en una venta de antigüedades y a mí me llamó mucho la atención. Entonces lo traje y a partir de ahí empecé a adquirir más. Los años han pasado, pero la pasión de Gonzalo no ha disminuido. Y su casa ahora es un museo. Bueno, siempre me han gustado las cosas antiguas y las cosas que no son muy típicas. De los radios me gusta todo, me gusta la historia, me gusta el diseño, el sonido. Hay algunos que suenan espectacularmente bien y que son cosas que de alguna u otra forma tienen vida, que vos los ves encendidos y ellos, aparte del sonido, emanan calor, ves los tubos encendidos y el diseño. Hay algunos que para mí, en lo personal, son una obra de arte, entonces todo eso en conjunto me gusta bastante. Cada radio es una puerta al pasado. Actualmente son 114 y contando. ¿Y dónde los trae? Algunos vienen de Estados Unidos, otros de Europa, la mayoría vienen de Alemania, Dinamarca, Suecia. ¿Qué tan complicado es traerlos? Vieras que es bastante, uno los consigue con cierta facilidad, pero traerlos es muy complicado, primero porque el costo de envío es bastante alto y luego porque durante el transporte los maltratan mucho, algunos han venido quebrados, con daños en la madera, entonces ha habido que hacerles una reconstrucción total, lo cual no sale para nada económico, mandar a traer las piezas. ¿Aproximadamente cuánto sale traer un radio de estos al país? Uno como este, de este tamaño más o menos, traerlo cuesta unos 300 dólares, solo la traída. Pero la traída es lo de menos. Lo verdaderamente caro es adquirir uno de estos radios. El más barato cuesta 300 mil colones y algunos llegan a valer hasta un millón de colones. Gonzalo, de todos estos radios, ¿cuál considera usted que es el más caro? Bueno, para mí, serían estas dos consolas que están acá, son de los años 20's, esta es una RCA de 1928, y esta es una PINCO del año 29. ¿Cuál fue el primer radio que compraste? Bueno, el primero fue este que está acá, es un Telefunken modelo Caprice del año 1960, este fue el que empezó esta pasión por los radios antiguos. ¿Y cuál es el más antiguo? El más antiguo es este, es un Westinghouse del año 1921, este fue el primer radio que empezó a venderse al público de forma masiva, es un sintonizador y un amplificador dos en uno, en una sola caja. ¿Cuál es el radio más potente de todos los que tenés? Bueno, en potencia de audio sería este que está acá, este es un Siemens, modelo Chattool P48, es considerado el radio de mesa más grande del mundo, es un modelo que se fabricaron muy pocas unidades, supuestamente se hicieron 500 de él, y tiene un sonido exquisito. Dale máximo volumen. Fue cuestión de tiempo para que la pasión de Gonzalo tomara nuevos rumbos. Últimamente se ha interesado por los televisores. Bueno, aparte de radios también colecciono televisores, estos que ves aquí, son los más viejos, tanto de mi colección, como también los más antiguos que hay en el país, este es de 1946, este modelo es un RCA Victor, y se le considera el modelo T de los televisores, porque fue el primero que empezó a venderse de forma masiva. El problema de coleccionar artefactos tan antiguos, es que a veces se dañan y no hay nadie que los arregle. Así que Gonzalo no tuvo más opción que aprender a arreglarlos él mismo. Gonzalo definitivamente es coleccionista por naturaleza. Entre sus tesoros también tiene periódicos, botellas, y herramientas, que si le hace falta algo, pues nada, él tiene lo que quiere, sus benditos radios, que al final del día, lo convierten en el coleccionista más orgulloso de Costa Rica. Con un transmisor de estado sólido, que nos permite llegar a muchos lugares alejados de la región occidental. Bueno, y siempre son interesantes las colecciones, ¿verdad? Increíble. Nos vamos hacia una pausa comercial, y en pocos minutos regresamos con más. Bueno, y se imaginan ustedes estar buceando en lo profundo del océano, y encontrarse de pronto un tesoro. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Nuestro compañero se encontró precisamente a un buzo, que le mostró reliquias de barcos de hace más de 300 años. Lógicamente, estos son sus tesoros ahora. Estamos ingresando al Parque Cariari en Limón, y vamos a buscar las reliquias de un buscatesoros. Para buscar nuestro tesoro, nos desplazamos hasta Playa Bonita de Limón. Me dijeron que podía encontrar a Don Eduardo, aquí es muy cerca donde está este coral. Qué raro, no veo a Don Eduardo. Ahí está Don Eduardo. ¿Cómo está Don Eduardo? Muy bien, ¿y usted? Veo que anda como tomando fotografías. Sí, señor, estoy tomando fotografías del arrecife. Me imagino que ha encontrado muchos tesoros con esto. Claro que sí, y me los llevo para la casa. ¿Nos da la oportunidad de conocer sus tesoros? Claro, con mucho gusto. Los invito a mi casa. Bueno, vamos, gracias. De acuerdo. ¿Y esto qué es, Don Eduardo? Esto es una válvula de un barco de vapor del año 1890. Estaba sumergido entre el fango y la arena. Estábamos buscando un vapor hundido en ese lugar. ¿Y lo encontró, no? Sí, señor. Era el Daisy Gray. El Daisy Gray fue un barco dedicado al comercio entre Colombia y Nicaragua. Esto eran las válvulas que daban el paso al vapor al sistema de las máquinas. Eduardo Jiménez comenzó a bucear a pulmón libre a los 7 años. A los 17 se hizo pescador submarino, obteniendo un campeonato nacional en 1970. Luego pasó a ser un fotógrafo de océanos, algo que le dio inspiración para buscar tesoros en lo profundo del mar. ¿Esto qué es, Don Eduardo? Son monedas recolectadas en diferentes naufragios. Aún están por pulirlas. Hay de diferentes países, al menos tengo de Costa Rica esta de 1855. Pero tengo algo que les va a llamar más la atención. Este es un perro con un perdiz. ¿Y de qué año es esto? El año 1800. 1820. Es de fabricación alemana. Fue algún licor en su momento. Las botellas fueron ubicadas en un barco de vapor proveniente de Irlanda. Esto es un utensilio posiblemente chino, porque tiene algunos dibujos que representan. Además, posiblemente fue una tetera china. También fue encontrado en la bahía. Los barcos hundidos en las costas caribeñas fueron presas de salvajes tormentas, choques contra arrecifes y hasta incendios. Y por lo que veo, aquí tiene un montón de cosas, don Eduardo. Claro que sí. Esto, por ejemplo, son botellas de cerveza del año 1800 también. Eran fabricadas de cerábica para conservar el fresco, el frío. Además, eran muy fáciles de transportar, así que se dañaran. Las botellas fueron ubicadas a 20 metros de profundidad. Esta tiene una forma, la boca, similar a las botellas actuales. Como pueden notar, tienen aún los corales, donde estuvieron por mucho tiempo sumergidas. Esto fue sacado en un área exacta donde se hundió un vapor, de esa época, de 1800. Don Eduardo es un buzo divemaster con 45 años de experiencia, incluso a nivel internacional. Esa habilidad le permitió el acceso a un galeón portugués, uno holandés y uno español, hundido en el Caribe. Tengo 40 años, un poco más, de bucear. Incluso esta foto que puedes encontrar aquí fue cuando gané el galardón de campeón nacional de pesca submarina en Costa Rica en 1971. Un tesoro para usted en esa fotografía. Claro que sí, que es un tesoro, porque es un recuerdo de los más valiosos que tengo. Esto fue parte de las exploraciones submarinas que hemos realizado en el Caribe. Hundidos en el Caribe, las vasijas de cerámica datan del año 1700. Esto fue exactamente un recipiente que utilizaban en los galeones. Esto era un barco donde eran holandeses quienes traían estas piezas. Esta cuchara fue encontrada en un vapor de 1820. Debió ser un utensilio para alimentos, frutas, conservación de aceitunas, de productos que traían de Europa. Todas las reliquias de Don Eduardo tienen su origen en una pasión. Esto tiene un valor sentimental increíble. Esta fue mi primera cámara submarina. Bueno, esto son recuerdos increíbles porque era en los momentos que me iniciaban el buceo. Ha sido la realización total de mi vida. En estos momentos, si me tengo que morir, me muero satisfecho porque he hecho lo que siempre soñé y lo que siempre quise hacer. A los 64 años, Don Eduardo sigue su aventura en las costas del Caribe en busca de muchos más tesoros. Y nuestro objetivo cada noche aquí en Las Historias es lograr poner una sonrisa en sus rostros con cada historia. Vamos a ver si lo logramos con la siguiente. La Delia de la Virgen es un pueblo ubicado al norte de Puerto Viejo de Sarapiquí. Aquí la gente se transporta como sea. La Delia de la Virgen es un pueblo ubicado al norte de Puerto Viejo de Sarapiquí. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Manuel. Y lo hubiera montado. ¿Qué es esto? Un buey. Un buey. ¿Y quién lo amansó? Juan. ¿Quién es Juan? Un amigo mío. ¿Y este animal es suyo? No, de él. Ah, me gustaría conocer a Juan. ¿Vamos a ir a conocer? Vamos. Vamos. El Pinto y Juan son inseparables. Desde que este animal nació, fue amansado por la mano de este peón agrícola. Es un toro y es un buey también. Trabaja con carreta, trabaja montado, amarre y todo. ¿Cómo es su relación con él? Es muy tranquila porque es el chiñado mío. ¿Y él aguanta cualquier cosa que usted le haga? Todo lo que le haga. ¿Hasta pasarle por debajo? Pasarle por debajo también. A ver. Vea para que vea. Es noble, curioso. Él es muy noble. Desde los 12 años, Juan comenzó a amansar caballos y terneros. De ahí que Pinto es una sensación entre los niños de la finca Tres Miradas, donde es usado para transportar carga. Tres Miradas, para jalar pasto en la finca, para jalar poste en carreta, para todo, para lo que uno ocupe en la carreta, él, para eso sirve. Y también para agarrear ganado sirve. Juan, ¿en qué podemos diferenciar a Pinto de un caballo? En un caballo se diferencia el buey, que tiene más fuerza. En pantano es mejor, es más seguro andar. Lo único que no corren duro como los caballos, pero para lo que usted quiere es seguro. Juan tiene 19 años y está orgulloso de enseñar animales de razas nobles, aunque él tiene su preferido. ¿Para usted qué es este animal? Sí, es como más bien un hermano, porque en la buena y en la mala está conmigo siempre y para todo lo ocupa él, y él chiñado. Y conozcamos ahora a Henry, que nació y creció como un niño normal, pero después su vida cambió radicalmente debido a una enfermedad. En lugar de deprimirse, él decidió refugiarse en el deporte y gracias a un amigo, bueno, incluso participó en los Juegos Panamericanos de Brasil. Hace cuatro años, Henry perdió su vista debido a una enfermedad. Básicamente, yo he tenido una pérdida progresiva de visión, por muchas cosas, pero principalmente por el glaucoma. Siempre ha sido muy independiente, muy independiente. Cuando estaba en el colegio, ahora de adulto, siempre ha tenido mucha responsabilidad de él. A pesar de esta situación, lejos de deprimirse, Henry se refugió en el deporte para salir adelante. Pero hace un año, su vida cambió. Apenas conoció a Kip. Hace un tiempo para atrás, cerca de, más o menos el año pasado, yo ya no tuve con quién correr. Entonces, fue ahí donde conocí a Kip y le dije, necesito, quiero mejorar, entonces ando buscando a alguien. Sí, yo podría ayudarle, tal vez. Mirá, sí, es cierto, usted también corre y es bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si intentamos este año correr juntos? Sí, claro, claro. Ah, buenísimo, pura vida. Está bien, bueno, vamos entonces, ahí vamos a trabajar. No me imaginaba esto, verdad, que el destino nos juntara para poder hacer esto que estamos haciendo. Bueno, muchachos, ya saben que solamente con esfuerzo lo conseguimos. Vamos, 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 hagámoslo. Son muchachos dignos de admirar, tanto el compañero, el que no vidente, pero él le pone como que mejor que cualquiera, ¿verdad? Porque en realidad, imagínense que uno, esas cosas que él está logrando, no las hace uno y ahora ellos que puedan hacerlo, en realidad es un gran ejemplo a seguir. Y también Kip, está de la mano con él, Kip como educador físico, con mucho conocimiento y siempre ha estado a la mano a la par de él. Ah, bueno, no pueden aflojar ninguno de los dos. No, no, él sabe que si él se descuida, lo dejo tirado y ya sabe que tengo que conseguir a otra persona, entonces, tiene que ponerle porque si lo dejo tirado está mal. Oiga, Kip. Sí, sí, no, no, en realidad sí, igual tengo que mantenerme, yo hago mis ejercicios y hago mi entrenamiento también y igual le pongo con él en el entrenamiento, ¿verdad? Se hicieron amigos inseparables, todo esfuerzo tiene una recompensa y la de Henry Kip es que obtuvieron el tiempo necesario para participar en los próximos Juegos Paralímpicos de Brasil 2016, siendo Henry el primer atleta centroamericano no vidente en conseguirlo. No hay nadie con discapacidad visual que haya hecho eso, entonces, estamos esperando, este, ¿cómo se llama?, alguna confirmación para participar en los Juegos, pero en este momento somos los atletas más rápidos de Centroamérica. ¿Dónde fue que lograron la marca? Hace poquito, en Tempe, Arizona, en 200 metros específicamente. ¡Vamos, gente, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kip! ¡Vamos! ¡Vamos! Kip, ¿cómo es que hacen ustedes ya en el momento de la competencia, en el caso suyo, para correr con una persona no vidente? ¿Cómo hacen para guiarlo? Sí, este cordón que vemos acá es, digamos, la unión de nosotros, es la sincronización que llevamos. En un momento yo lo suelto, él me suelta, entonces, ahí durante la carrera, ahí vamos los dos, como decir, pegados mano a mano. Eso es lo que hace que sean unos dos. Exactamente, exacto. Sí, en realidad casi que sí, porque el braseo y la zancada tienen que ir casi que iguales para que podamos sincronizarnos. Henry Kitson, un ejemplo de amistad. Esa amistad que nos enseña que no hay límites. Cuando dos personas ven más allá que con los ojos. Atletas ejemplares que ponen en alto el nombre de Costa Rica. Bueno, y para los amantes del arte, ¿sabían ustedes que no tienen que viajar hasta París para conocer a la Mona Lisa? Pues en Costa Rica tenemos nuestra réplica y está justo debajo de la Plaza de la Cultura. Solo en el año 2014, el Museo de Louvre, en París, reportó 9.3 millones de visitantes. Y en su gran mayoría, su destino es admirar la famosa pintura conocida como la Gioconda o Mona Lisa. Obra del artista Leonardo da Vinci, protagonista del Renacimiento italiano. Lo que pocos saben es que en los museos del Banco Central también podemos observar de cerca a la Mona Lisa. Claro, ella es una de las más particulares obras o figuras que han ilustrado los billetes nacionales. Mucho más pequeña que la original, la Mona Lisa se encuentra en el billete de dos colones del Banco Internacional de Costa Rica, que vio la luz en 1931. Es una curiosidad y yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Porque en lo personal yo no sabía de eso y creo que muchas personas no saben que la Mona Lisa, una obra tan icónica, ¿verdad? En lo que es el arte occidental, aparece en un billete de nuestro país en 1931, en el anverso y en el reverso, una yunta de bueyes, ¿verdad? Entonces es como una mezcla ahí que uno no entiende muy bien y que se ha convertido en un billete muy codiciado por los coleccionistas. Hasta el día de hoy se desconoce cuál fue la razón que motivó que apareciera en el billete. Y tampoco se sabe quién tomó la decisión. Cada cosa que está dentro de un billete promueve un interés particular de los grupos dominantes, ¿no? De las élites del país. Entonces, por ejemplo, empezando con la muestra en 1845, las monedas y los billetes figuraban a imágenes de mujeres victorianas porque el país tenía intereses económicos con Gran Bretaña. Entonces, todo lo que está pasando en el país casi que se refleja en las monedas y los billetes, ¿verdad? La Mona Lisa forma parte de la colección que muestra las figuras femeninas que han formado parte de los billetes y monedas de Costa Rica, donde, por ejemplo, de las 39 figuras emblemáticas que aparecen en toda la historia del Dinero Tico, solo existen dos mujeres. Bien, y vieron qué buena idea, apenas podamos otra vez ir a nuestros museos, es mucho que conocer en nuestra linda San José. Bueno, así llegamos al final por esta noche. Mañana tenemos más historias. Que descansen y muy buenas noches. ¡Gracias!